Y los dedos me salvó de seguir queriéndote Estoy haciendo este disco porque es algo así como el sueño de toda mi vida Desde siempre tuve el sueño de hacer un disco Y que sonara por todas partes La manera de componer estas canciones fue súper intuitiva Sin saber nada Fue agarrar la guitarra, prender una grabadora súper rústica Y empezar a tocar Cuando chico era bien, no sé si tímido, pero bien retraído En relación a las cosas que yo expresaba, me aguardaba mucho Entonces con la música fue una forma de liberación, una forma de expresión De verdad a mí me sorprendió el talento que tiene Y lo inteligente que es también para absorber los detalles Y cosas que uno le dice que a lo mejor van un poco más allá de lo evidente Ha logrado técnicas e interpretativas en las que se ha superado mucho Yo realmente admiro su fortaleza, su dedicación y su perseverancia Es una persona que se deja seducir por los conocimientos de los demás, por los profesionales Eso hace muy fácil trabajar con él, es muy fácil que absorbe información El proceso de cómo arreglamos las canciones fue el siguiente Estas son las canciones que yo escogí Y me decían, regalale, mira esta es la canción Y las íbamos escuchando y íbamos arreglándolas Empezamos ahí a definir qué dirección tomar Cuando comenzamos él tenía un sueño, tenía una ilusión Y la fuimos madurando juntos Una persona muy abierta a trabajar Minuciosa, dedicada, perseverante Y por cierto, muy talentosa Tiene un sello súper especial en la composición Eduardo compone como él mismo Y canta como él mismo, no imita a nadie Tiene canciones que son súper orejas, súper poperas Pero que tienen un olor o un sabor a él Por favor Creo que es un trabajo al que le va a ir muy bien Porque son canciones que están muy bien construidas Muy bien producidas Estoy súper contenta en realidad de poder apoyar y compartir Con las nuevas generaciones de músicos de nuestro país Que tienen mucho que decir Te deseo lo mejor desde mi corazón Que trabajar contigo ha sido un descubrimiento para mí también Te lo agradezco que me hayas dado la oportunidad de conocerte y trabajar contigo Que la fuerza te acompañe Y también los músicos que nos han acompañado en las grabaciones Han sido de primer nivel Así que va a quedar un material espectacular Y tiene que explotarlo al máximo Bien Eduardo, un abrazo fuerte En el fondo lo que quiero es que la gente ojalá escuche las canciones Y que cada una le encuentre un sentido Esta música es un tipo normal Que hace canciones para gente normal Gente que vive, que llora, que ríe, que sueña Y que ama las cosas que hace Soy Eduardo Mera, cantante, músico y compositor Quiero mi amor volverte a ver Pero mi amor volverte a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!